Bueno señores, hoy el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, puso en funcionamiento un área de lactancia materna para las mujeres policías que estén en sus funciones. También lamentó la muerte de un agente de la policía en medio de protestas en la parte baja de Moca. Se continuará en las próximas semanas, en los próximos meses, por lo menos ya tenemos contemplada, por lo menos tres que se van a iniciar próximamente, es decir, se está trabajando y eso es parte de la reforma, eso es parte de la transformación de la policía, la participación de la mujer. Por eso ustedes ven que los cuarteles policiales que estamos construyendo ahora tienen habitaciones separadas para mujeres y tienen baños separados para la mujer. Nosotros queremos que muchas mujeres sean policías. Nosotros queremos que por lo menos en esta primera etapa un 40% de la policía sean mujeres. La mujer tiene mucho mayor capacidad de persuadir y juezgarroles es importantísimo. Por eso nosotros estamos construyendo cuarteles policiales con espacios para la mujer, con habitaciones separadas para la mujer, con baños separados para la mujer, porque nosotros queremos más mujeres siendo policías en la República Dominicana. Gracias.